habíamos quedado en que terminamos de ver nuestros timer punto h y empezamos a ver nuestros timers punto c entonces ya terminamos de ver la declaración ahorita vamos a ver la implementación y en la implementación hay algo que de pronto todavía no queda muy claro y es y es cómo se va a usar anoche pues todo eso me lo soñé yo dije pero un momento estos muchachos de pronto están perdidos porque todavía no saben cómo vamos a usar esto me entienden para qué sirve espero o sí más o menos quien me resume para qué cree que sirve lo que estamos haciendo y no me van a decir que para pasar proyecto 2 porque sí pero pues no solamente para eso para qué sirve lo que estamos haciendo pues como para manipular el presentador a bajo nivel no para qué perdón para para manipular el procesador en bajo nivel nosotros vamos a manejar el timer vamos a hacer una base de tiempo que sea periódica y múltiplo de nuestra base de tiempo del timer más corto que tengamos usualmente ustedes solamente tienen un timer para contar tiempos y el resto son múltiplos enteros de ese timer me explico entonces ustedes tienen un timer de un milisegundo y digamos que quieren hacer conteos de un milisegundo dos milisegundos tres milisegundos y de cien milisegundos que lo necesita entonces a partir del de un milisegundo ustedes pueden generar el de los demás no es necesario que ustedes en hardware tengan un timer de 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 uno de dos de tres de diez sino a partir del de uno como el resto son múltiplos enteros de ese pues ustedes si cuentan dos ciclos del de uno tiene uno de dos si cuentan tres ciclos del de uno tiene uno de tres si cuentan diez ciclos del de uno tiene uno de diez entonces eso es lo que queremos hacer acá yo creo que antes antes de ver la la implementación voy a crear un archivo nuevo que va a ser el nuestro main sí o nuestro ejemplo de main punto c para que ustedes vean cómo se usa sí no lo voy a haber creado ahora sí qué chistoso y aquí vamos a ponerlo como ejemplo de main punto c eso es para que ustedes vean cómo se usa en la práctica entonces tenemos nuestras funciones aquí y antes de de empezar con nuestro con nuestra implementación quiero mirar el uso quiero mirar el uso porque sí creo creo que que tengo razón en cuanto a que pronto no le ven la utilidad de esto todavía y que no saben cómo usarlo entonces ya ya cuando sepamos cómo usarlo va a ser un poco más evidente la implementación de cómo lo hicimos entonces tenemos si estoy grabando sí entonces tenemos acá eh nuestras estructuras que es esta teme periódico que era un type dev no que era este type dev de acá entonces vamos a utilizar el teme periódico vamos a definir eh al principio de nuestro código teme periódico y cómo lo llamamos cómo lo quieren llamar nombre pequeñito teme periódico timer sí llamémoslo timer pero técnicamente es timer y time out entonces pongámoslo el T el T y T timer y eh perdón timer y time out porque son los dos llamémoslo T y T aquí me dice que el teme periódico no lo encuentra pero porque no no encuentra el este entonces aquí nosotros tenemos que decir vean 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 tenemos que decir que incluya nuestro timer .h yo que sé yo lo incluyo si no igual está include number include y acá pregunta del día urna virtual se las hago un segundito no no me acabo de dar cuenta que no puedo hablar y escribir al tiempo bueno eh cuál la diferencia entre uff qué pilo vea que ya lo detectó cuál la diferencia entre un number include con comillitas y un number include con con pollito con hambre y pollito con frío o sea así mayor que profe eso no es como o sea con comillas una ingresa como su propia librería y con los mayor que menor que es como una librería que ya viene por defecto en C o C++ muy bien voy a complementar un poquito muy bien pero voy a complementar un poquito y la razón de peso en realidad son o sea está muy bien explicado lo que dijiste pero la razón que hay por debajo en realidad es un problema de rutas entonces si vamos aquí a documentos github aquí es donde tengo guardado todo entonces esta es la carpeta del proyecto entre comillas chiquitín que yo estoy haciendo ahorita entonces aquí ustedes ven que tengo mi ejemplo de main.c tengo nuestros timers.c y tengo nuestros timers.h cuando yo lo llamo con comillitas como está acá cuando yo lo llamo con comillas él busca dentro de la carpeta del punto C que yo estoy actual o la carpeta del proyecto cuando yo lo llamo con con menor que mayor que o el si este es el piquito del pollito con el piquito abierto y con el piquito cerrado con estos dos mayor que menor que cuando yo lo llamo de esta manera él va y busca entre entonces dice que dice ahí se han detectado errores de include actualiza el valor de include pad el subrayado ondulado está deshabilitado por esa traducción ay que mal bueno no dice más pero entonces que dice que hay errores de inclusión porque él no encuentra en el pad y me gusta que lo haya dicho dicen en include pad si ven que dice include pad pad es camino o o ruta en inglés es más ruta en español es como la ruta en la cual él debería encontrar los archivos de inclusión esos archivos de inclusión no son más que un pocotón de punto h que hacen parte por defecto de su ruta de inclusión del sistema o del pad de inclusión del sistema entonces si no está en el include pad o en el pad de inclusiones él no lo va a encontrar cuando lo pone entre mayor que y menor que entonces esto él va y busca entre la carpeta este él va y busca dentro del pad de inclusiones por defecto pues obviamente no está ahí entonces quitémoslo bien entonces ahora llamamos aquí a la estructura de mi periódico esta en la práctica debería ser un global ¿no? entonces aquí por eso lo dejo allá afuerita entonces en nuestro en la verdad que estamos en sí en nuestro nuestra implementación esta debería ser un global si vamos a trabajar por interrupción dejémoslo en doble aquí si vamos a trabajar por interrupción o que vamos me lo ponen rojo allá o en el listo o debería estar en el espacio en memoria al mail pregunta ¿qué es una variable global? eso sí ya más o menos lo debería tener claro que se puede utilizar en cualquier función listo o sea que el espacio de memoria de esa variable está en dónde en el ether en dónde estará si me entienden la pregunta ¿qué es un espacio de memoria? ahí vamos vamos a hacer unos cuantos ejemplos entonces aquí si no me la captan todavía hagamos un mate void o sea pues yo les iba a decir que de pronto esa variable global se le asigna una dirección de memoria y pues cada vez que se modifica la variable inmediatamente se modifica ya en la dirección de memoria él ya sabe cuál es efectivamente él ya sabe cuál es esa explicación en 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 código está perfecta entonces aquí función ejemplo entonces aquí mi función de ejemplo le da un entero a y aquí este teclado y aquí voy a quitarle esta cosa ya listo ahora sí saca la piedra esta cosita cosa que le venden a los teclados de mac me saca la piedra bueno ahora sí ya no me voy a escribir perdón entonces aquí tenemos función de ejemplo lente un entero a y y aquí declaremos un entero b y aquí declaremos un un entero b b listo y aquí llamemos a la función de ejemplo a son cositas que los vi un poquito patinando entonces quiero que vayamos a la fija y y lo tengamos bien aquí no va esto aquí iría bien por ejemplo listo y esto no retorna nada no no retorna nada bueno aquí aquí hay algo que hace algo no me interesa todavía que esta función es una función tonta que no no hace mucho pero bueno entra una variable y digamos que hace algo con bueno b igual a listo como para que haga algo ahí más entonces empecemos por por lo básico aquí definimos tm periódico por fuera si o sea ya el tipo de t y t de timer y timeout entonces es tipo tm periódico que está definida en nuestros timers punto h entonces ahí me dice include st definition entonces ahí me dice type dev struct tm periódico tm periódico en nuestros timers punto h por acá definimos el prototipo de la función de ejemplo porque lo puse aquí abajito entonces si lo voy a usar del main pues tengo que definirlo antes es sintaxis básica aquí tenemos void main void entonces tenemos que definimos en nuestro espacio de memoria de nuestra función principal de nuestro main definimos un b y aquí llamamos una función que se llama función de ejemplo que no le sale nada pero que entramos b listo y aquí está la función de ejemplo que le entra el prototipo de un entero que lo llamamos a entonces dentro de este espacio de memoria esta b que nosotros le metemos ahí se pasa como que como pasa como creen ustedes que pasa esto a esta función sería como una reasignación del valor de b o sea como otra vez pero no es un valor o sea no puede ser un valor eso eso va dentro del stack eso es algo chévere aquí hagamos uno en rojito para que se vea creo que ya tengo rojo sí ya tengo rojo listo entonces cuando ustedes están en este punto del código aquí estoy pintando el procesador y cómo va leyendo la memoria entonces él llega y tengo un pc que va a ir contando entonces digamos que llegó justo a este punto entonces que esta función en código en el código en el espacio de memoria el main del main que es este entonces llegó acá entonces él internamente tiene que guardar todo el estado del procesador o sea guarda el pc los registros que tenga que guardar toda la información que tenga que guardar del estado del procesador y el espacio de memoria de la función digamos que hagamos un otro colorcito hagamoslo en verde por acá digamos que es este entonces este es el espacio de memoria de esta función que está aquí o sea ahí está guardado línea por línea las instrucciones que tiene que hacer esta función no me interesa por ahorita cuáles son digamos que es esas verdes que están allá entonces este señor llega guarda el estado del procesador acá y pum salta acá a este punto a la primera posición de memoria así dice dice pum y todo entonces va salta ahí y ahí se empieza a ejecutar pero a esta función antes de entrar él debe tener guardado esta esta variable a no porque nótense que yo la pasé como como que un valor por dentro de tener un valor o sea que lo que hace es guarda el valor de b que estaba en el espacio de memoria del main lo guarda dentro de su stack entonces el valor de b va acá en el stack b y él ya sabe que está ahí hace referencia y cuando haga referencia a b en este punto él va y la carga del stack lo que ustedes pongan aquí también va en el stack lo que ustedes pongan en este punto también va en el stack ¿se acuerda que era la pila? entonces si ustedes dentro de esta función entran a otra función entonces vuelve a hacer lo mismo digamos que aquí entra otra función entonces van a otro espacio de memoria en ese espacio de memoria la entrada de esa función también va en el stack digamos que va acá en el espacio de memoria de acá y lo mismo si entran a otra función y a otra función y a otra función esos datos se van cargando en la pila y eso es una manera bastante útil de saber cuál es el espacio de memoria de cada función de lo que le entra a cada función porque está en el stack y lo que se genera en cada función pues está en el propio espacio de memoria que aquí está en verde y acá pongámoslo por ejemplo en otro color que lo puse en el mismo verde pongo en amarillo entonces el de esta función está aquí en amarillo y así sucesivamente eso se va añadiendo a la pila y por eso es una pila porque el primero que entra también es el primero que sale después cuando cierre la función y vaya matando esta parte que está en amarillo y después mate esta parte que está en verde y vuelve otra vez acá todo se vuelve otra vez a restaurar entonces como tenía los datos en la pila entonces él vuelve otra vez y se vuelve otra vez a restaurar nuestra función como si nada en este caso nuestro main y sigue continuando acá y vuelve otra vez a ejecutarse etcétera a ver lo que yo necesite hacer ¿me entienden? hasta ahorita cuando ustedes cierran una función o sea cuando esta función va y corre la primera línea esta después las otras líneas y va al final ¿qué pasa con este entero B? ¿qué pasa con el espacio de memoria que había acá? ¿aló? ¿si están por ahí? y ahí como queda creado ¿no? o sea queda se pierde pues sí por lo que estuvimos revisando en la tarea anterior de la optimización de la compilación o sea cuando ya lo termino de usar pues se pierde ese espacio el valor de B ¿no? el valor de B y el valor de A pregunta si yo aquí digo entero B igual a y si yo digo B por ejemplo A igual a más 1 cuando yo salga de la función aquí en B en B quedó guardado B igual a B más 1 ojo porque acuérdense lo que acabo de decir B está en el espacio de memoria del main o sea si este es el espacio de memoria del main aquí está B miren ahí está cuando ustedes le pasan le pasan una copia de B a la función de ejemplo esa copia este B está dentro del stack ese B si este es el stack mirenlo acá este es el stack este es el stack entonces este B queda guardado aquí cuando salgan de este B este B se borra eso es memoria perdida y cuando vuelvan otra vez y restauran acá el valor de B de esta B era el que tenía antes de entrar a la función entonces eso es un problema porque ustedes a veces quieren guardar o quieren que una función les cambie el espacio de memoria de su main que es lo que nosotros vamos a hacer con esta señora que está acá con tm periódico con esta variable entonces la solución de esto y no le doy más a largue es utilizar aquí un apuntadorcito que pena por los que lo tenían claro pero igual quiero que todos tengan ahí está la solución de eso es utilizar un apuntador o sea yo estoy definiendo como que a le entra un apuntador a un entero esto también se puede definir así y da exactamente lo mismo es un asterisco cualquiera de las dos está bien en c listo entonces ahora aquí el prototipo lo tengo mal aquí por eso me está diciendo como el prototipo está distinto a la función tenga sus cosas claras listo ahora sí ya entonces pregunta ¿qué cambio le hice ahí? bueno en realidad aquí me toca decir apunta a lo que apunte a aquí está ¿sí está bien? pero bueno sería con la dirección la dirección por ejemplo ¿la dirección? o sea sería con la flechita ¿la flechita? o sea el problema está acá ¿no es cierto? ¿cómo hago si usted tiene un apuntador ¿cómo hacen para ir a lo que apunta el apuntador? ¿con la flechita? ¿con la flechita? no la flechita es para las estructuras si yo tengo si yo tengo un apuntador a una a un entero ¿cómo hago para hacer referencia a lo que apunta ese apuntador de entero? ¿con el ampersand? ¿hay una ¿con el ampersand? ¿será? hay una página super chévere que se llama Con clase Con clase con clase punto net no creo que se llama c con clase punto net ah sí ah no espere un momentito ah no sí con clase punto net aquí al ladito está bueno con clase por aquí está busquemos la parte de punteros ¿cómo vamos a buscar esto? excepto con ese punto net entonces aquí ponemos punteros esto lo vamos a trabajar un montón punteros a miembros de clase o de estructuras esta cosa acá sí ahí está perfecto entonces por ejemplo miremos por aquí eh mira no retiro todo lo dicho miren miren esto lo bonito entonces aquí tenemos un ah pero esto es el más más lo malo de este había otra página pero ya la busco que es lo primero que me sale en google profe para que tome el valor de a solo toca igualarlo a no porque como sabemos que es un apuntador pues yo solo coloco el valor de lo apuntado que es a no miremos por aquí apuntadores y cadenas venga si encuentro más ejemplitos para que ustedes vean entonces este señor de acá es un entero este disco pter significa que es un apuntador un entero otra pregunta para ustedes un apuntador que tipo de datos un apuntador un entero que tipo de datos un apuntador un flotante el tipo de datos de un apuntador un entero es distinto al tipo de datos de un apuntador un flotante creo que si será como como para para acceder y cogerse en cuenta aquí otro ejemplito bien chévere para acceder a lo que apunta un apuntador por ejemplo que es esto no mentira no nos quiero complicar no nos quiero mostrar que es un apuntador un void porque hay cilos donde era que estaba esa esa página que pena con ustedes pero no la encuentro creo que lo llaman punteros porque es una página española mentiras digamos que entre los tipos de int y float sería como el mismo porque son de 32 32 bits ah son el mismo ¿por qué? ¿por qué son el mismo? momento momento estoy leyendo ah pues les puedo mostrar directo en vivo en ardinitos yo buscándoles un ejemplo ya compilado miremos aquí ahorita saco mi ardinito y les muestro eh entonces pregunta ¿esto tiene sentido? si yo digo entero B es igual a asterisco A ¿qué es este asterisco A? el apuntador A a la dirección de A pregunta ¿yo cómo pido una dirección de memoria? con el ampersand o sea ¿esto está bien? no no o sea aquí yo estoy mandando la dirección de memoria está la ampersand acá aquí no no era ese aquí aquí yo le estoy mandando la dirección de memoria de venga ¿cierto? o sea ahorita vamos bien listo y aquí le está entrando entonces dice entero apuntador un entero que lo llamamos dentro del espacio de memoria de esta A pregunta lo que entra por el stack como entrada de esta función ya no es ya no es el valor de B es el valor del apuntador a B ¿sí? entonces si yo quiero acceder a lo que hay en B en este B que hay acá esta operación está bien o está mal quiero que me averigüen eso ya háganme a ver si encuentro yo la no era esto lo que quería mostrar es una guía es una guía de pero creo que si era aquí si es con clases eso no está bien por lo que estamos asignando una variable de tipo apuntador a una variable entera una variable de tipo apuntador no que tiene raro un momentico a ver si les encuentro por aquí o sea está mal la asignación eso sí se puede hacer pero está mal hecha la asignación está mal hecha la asignación listo pregunta quiero que me averigüen entonces ustedes ¿cómo hago para acceder al valor de B? se dicen que aquí hay una persona no ah muy bien ¿por qué no? porque sería una apuntadora esa sería la dirección de memoria donde tienen guardada exacto entonces ¿qué va acá? yo sigo diciendo ¿qué va la apuntadora? ¿por qué no doy el asterisco? déjenme poner el asterisco nada mal si les digo yo que sí es porque porque de pronto sí pero no es que ¿por qué insisto con esto? suele ser de las confusiones o por lo menos a mí me confundía mucho porque ¿por qué si aquí lo estoy definiendo como un in asterisco a para acceder también utilizar asterisco ¿no? de pronto eso es su problema literal eso es sintaxis así se les dio por hacerlo a alguien y pues nada pero así está bien ¿no? dime perdón así está bien con el asterisco claro que sí así está perfecto así está perfecto pero que quería quería mostrarles que esa sintaxis no es muy intuitiva que digamos en mi opinión si me hubieran preguntado a mí si yo hubiera sido Dennis Richie y me hubiera dicho a mí mismo ¿por qué soy tanto eso? diría Dennis Richie obviamente porque ese tipo era buenísimo pero en mi opinión aquí esto no tiene mucho sentido pero es así ¿por qué? cuando ustedes la definen in asterisco a están definiendo a como un apuntador ¿sí? o sea la entrada de esta función es un apuntador y aquí ustedes están diciendo lo que apunta mi apuntador a ¿sí? hágalo igual a b y eso definitivamente es un entero eso está perfecto la sintaxis es así como a es un apuntador asterisco a es lo que apunta ese apuntador ¿me siguen? sí algunas algunas algunos compiladores detectan esto como bien o hay la posición cero ¿por qué? ¿ustedes pueden pasar un arreglo como un apuntador? sí ¿por qué se está accediendo a esa es un apuntador es un apuntador definitivamente esto esto también en algunos compiladores no les va a sacar problema pero pues a mí me gusta más ponerle aquí el asterisco porque lo entiendo más ¿no? entonces ustedes dicen b es igual a lo que apunta pregunta si yo aquí digo si yo aquí digo entonces b es igual a b más uno y salgo de la función cambio este b cuando salga de la función no no porque este b está en el espacio de memoria de acá listo ¿cómo hago entonces para asignar algo? o bueno digamos acá que yo haga algo con control z control z ay entonces ¿cómo hago para guardar algo en A? ¿qué dicen? tocaría cambiar el tipo de el tipo de el void tocaría cambiarlo ¿no? para que pueda retornar un valor no yo quiero que eso sea void hoy estoy jodón se modifica simplemente el apuntador ya que como está apuntando a la dirección de B al modificar A se modificaría B como está apuntando hay que modificar a lo que apunta A sí hay que modificar a este este señor sí aquí ustedes cargaron el valor listo hasta ahí creo que eso me lo entienden pero ahora mi pregunta es yo quiero modificar propiamente A entonces ¿qué hago? ¿no sería simplemente A o sea sin apuntador si yo digo A es igual a B ¿esto está bien? no ¿qué es? este B es un tipo entero y este A es un tipo ¿qué? apuntador es un apuntador un entero pregunta abríganmelo ustedes eso no se los voy a responder quiero que lo busquen ¿cómo hago entonces? ¿será que aquí le puedo poner un asterisco? ¿así? sí ¿qué dicen? ¿compila? está mi ordenito no pero bueno creo que nos gastemos toda la clase haciendo esto tan simple ah bueno aquí tengo un mega no aquí tengo mi ordenito listo y un segundo yo creo que sí compilo háganle prueben ustedes les mando esto ya les mando esto nuevamente quitemos este y pues pruebenlo ustedes ya lo probé y sí compiló ¿y sí cambio el valor de A? sí sí cambio el valor de A ah o sea así sí así asterisco A igual B listo y entonces ¿cómo vamos? ¿me siguen? ¿están perdidos? bueno no encontré mi ordenito qué pena con ustedes ahorita ahorita después del break les busco el cable y lo y lo vamos a correr un pocotón de código ¿quieres un ordenito? si me encuentro con cable lo que no tengo es cable bueno entonces USB A USB micro este bienvenito entonces ya ya me están haciendo aquí por favor buscar un cablecito eh bueno pero vayamos a nuestro problema que en realidad era este entonces si esto funciona aquí con un asterisco ustedes dicen lo que apunta A o esa posición de memoria que apunta A hágala igual a B entonces B es un valor de un entero y asterisco A y este asterisco A es un apuntador genérico solo que internamente él sabe que es un apuntador a un entero por lo tanto él le tiene que asignar lo que pesa en su compilador en bytes un entero que en este caso sería cuánto dos bytes ¿no? eso gracias salió salió de la nada este este cable bueno me lo trajeron del tiempo bueno pregunta sigamos trabajando con apuntadores si el el manual es este está un poquito confundido porque lo lo arreglaron lo pusieron más feo en mi opinión pero es este denle una repasadita a este curso con clase.net ahí está todo lo que yo estoy explicando con ejemplitos del puntero ya se los voy a mandar al chat para que ustedes lo tengan entonces aquí listo entonces denle una repasada al tema de apuntadores los vamos a trabajar aquí un montón intenten no perderse y esto lo hago también es porque veo que de pronto están patinando un poquito en apuntadores esto repito es lo que apunta a o sea a está por allá en algún lado no me interesa digamos que a está por acá entonces lo que apunta es a la primera posición de memoria de este entero que para nuestra familia es de 16 bit entonces son dos posiciones de 8 ustedes dicen que b es igual a b más 1 o sea por aquí hay una variable que se llamaba b y esta variable tiene el valor de lo que había acá que son dos posiciones también a este le sumaron uno y al final dijeron que lo que apunta esto o sea estas dos posiciones de memoria de 8 bit o esos 16 bit háganlo igual a esto que está acá entonces esto fue lo que hicimos yo hubiera podido tomar directamente el valor de asterisco y sumarle uno asterisco es más igual uno y ya hubiera sido exactamente lo mismo me evito esta orden muy probablemente cuando yo lo compile mi compilador me dirá pero vea este tipo si es bruto y y y y que y mejor el código y pues nos ponga un código mucho más eficiente que no tenga este cambio aquí de variables que no es necesario bueno entonces miremos por acá voy a borrar esto no me interesa era solo ejemplo y voy a borrar esto no me interesa era solo ejemplo y hagamos ya nuestro nuestra implementación de nuestro tm periódico entonces ahora si no necesitamos el dinero entonces mire por acá borremos esto también borremos esto también les decía yo que primera opción lo podemos poner global pero no lo quiero poner global lo quiero poner el espacio en memoria del main o sea por aquí listo la única diferencia es que ya se encuentra en este caso dentro del main el main es una función que nunca debería salir de un sistema microcontrolado o sea si ustedes se acuerdan nuestro main iba a ser algo así como un for entonces aquí tenemos esto y aquí tenemos esto así y por aquí tenemos un aquí no verdad que esto es esto es esto es aquí nunca nunca debería llegar aquí ¿sí? de un main de un main ustedes nunca verían salir y aquí tienen su función de de loop ¿no? aquí digamos que tienen una función de setup vamos a poner en comentarios porque no la tengo todavía y eso es algo bueno que nos dejó Arduino por lo menos ya saben que bueno aquí hay algunas entradas de esa función de setup y aquí tenemos si estuviéramos en un arduinito nuestra función de loop listo entonces aquí tenemos nuestra función de loop pero nosotros les decía yo que vamos a cambiar esto por un poco todo de condicionales entonces aquí tenemos un if entonces condición 1 pongámosla en por ahora sí entonces atención 1 dejémosla en este paréntesis acá le quitamos uno que me quedo con muchos ahora sí y esta de aquí sería la atención 1 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar nuestra librería acá y supongamos entonces que tenemos un inicio periódico que es esta función y la vamos a llamar entonces a inicio periódico le entra una apuntadora ctp y le entra un periodo entonces ese periodo es el periodo que nosotros vamos a trabajar eso lo hacemos fuera de nuestro de nuestra función entonces aquí un setup aquí nosotros vamos a llamar inicio periódico le entra asterisco ctp o sea que le debe entrar acá en términos de esta es jt pero la dirección de tt perfecto o sea le entra es esto muy bien entonces ahí tenemos la dirección de memoria a pensar tt o sea todo lo que yo le haga tt aquí adentro sí se va a ver reflejado acá se llamaban diferente aquí se llamaba tm periódico ctp listo entonces y acá se llama tt timer y time out listo y el periodo eso sí es un valor entonces yo se lo puedo meter literal entonces como es literal le puedo poner aquí ¿qué valor le ponemos? un 100 entonces ya lo estoy inicializando en 100 100 que no sé no me interesa todavía lo estoy inicializando en 100 entonces ahora miremos por aquí inicio periódico ya lo utilizamos hubo periódico vamos a utilizar esta función yo les decía a ustedes que nuestra condición 1 entonces nuestra condición 1 por ejemplo podemos mirar aquí digamos que tenemos entonces acá supongamos que tenemos un timer por hardware hardware lo escribí mal hardware de un milisegundo aquí entonces nuestra rutina de atención tomamos esto reseteamos el timer y llamamos perdón no hago periódico y llamamos a nuestra función de proceso de tiempo que se me hizo de proceso de tiempo ahorita ahorita volvemos para allá vamos a nuestra función de proceso de tiempo ya ahora vamos a estar por acá y aquí ¿qué le vamos a meter a proceso de tiempo? ampersand ampersand t y t aquí va un punto y como ahora siguiente condición entonces nuestra siguiente condición va a ser nuestro timer de 100 que es el que nosotros estamos haciendo entonces ahorita vamos acá y ponemos un if entonces tenemos nuestra condición 2 donde nuestra condición 2 es hubo periódico en t y t la elección de memoria de t y t si hubo periódico en t y t entonces aquí vamos a bajar nuestro periódico que es el reset que es el reset baje periódico le metemos otra vez t y t la dirección de memoria y ¿qué más tenemos que hacer? entonces miremos acá termine periódico ¿lo necesitamos en algún momento? no en nuestro en nuestra implementación no necesitamos termine periódico así que este de ir iría de pronto como no sé alguna condición o algo que ustedes tuvieran como if la condición sería apague el timer apague apague el timer t y t entonces aquí si necesitaríamos apagar el termine periódico ¿no? pero como no esa condición es un poquito rara y usualmente en los timers los deja periódicos total no necesita apagarlos sí listo entonces si está bien aquí aquí me falta un punticoma y listo rofe dime tengo una pequeña duda ese for punticoma punticoma ¿es lo mismo que poner un while 1? sí ok sí es un for sin sin entrada sin variables sin condición sí es un while 1 ¿por qué lo hago así? por por maña es lo mismo que poner un while true también en C++ creo que tenía su razón de ser creo que compilar los viejitos esto era ligeramente más eficiente pero hoy en día es un loop es un ciclo de loop esto ya esto ya esto el while 1 lo interpreta a él como yo quiero que se quede ahí en un loop por siempre entonces muy probablemente lo ponga con el salto ideal para la familia de procesar que ustedes estén trabajando entonces aquí esto todavía no tiene condición ¿no? entonces la condición de aquí es apague el timing si quieren dejemos esto en en comentario para que me compile ahorita que lo vayamos a compilar y aquí iría entonces la tensión ¿no? de lo que quiere que se haga cada 100 milisegundos entonces esto va acá abajo esto sería el y este sería el reset reset de condición entonces aquí está condición de 100 ¿lo pusimos? sí de 100 milisegundos son 100 milisegundos únicamente pues porque nosotros supusimos que acá tenemos un timer de un milisegundo entonces aquí nos tocaría condición condición 1 entonces periódica de un milisegundo bien preguntas ¿cómo van? hasta ahora ¿me siguen? ¿me han entendido? ¿van bien? sí ¿seguros? preguntas preguntas no profe ahí vamos bueno bueno ¿seguros me han entendido? yo esto la primera vez se me dificultó un montón entonces sí sí ¿entienden por qué veamos proceso de tiempo acá? proceso de tiempo va a ser la que nos va a contar internamente en nuestras estructuras internas en nuestra estructura teme periódico nos va a contar que cuántas veces hemos entrado o sea esa está implementada como un timer pero en software que empieza en esto y cuando llega a cero otra vez entonces nosotros tenemos que resetearla y otra vez hace esto y así perdón y ahora sí bueno preguntas a la una preguntas a las dos seguro me han entendido todo qué bien ¿seguros? lo único que tendríamos que hacer nosotros entonces para implementar esto sería llenar acá que ahorita lo hacemos en nuestro ordinito y eso sería simplemente nuestra función de periódico de milisegundos lo podemos hacer utilizando milis por ejemplo pregunta ¿puedo poner aquí un delay? sí puedes pero no sería la mejor idea o sea ahí en la condición no tendría ningún sentido si yo pongo aquí un delay ¿dónde? de polling acuérdense que el polling el polling lo ideal del polling es que ustedes nunca dejen su procesador parado el procesador siempre se encuentra buscando condiciones cuando cumple la condición resetea la condición y atiende lo que necesitaba el condicional ¿sí? siempre sus ciclos de polling se tienen que ver así si no se ven así ¿cuánto les pongo? pero cinco muy bien cinco pero sobre infinito ¿sí? entonces no no se tienen que ver así de esta manera tienen que tienen que verse súper ordenados entonces este aquí es un código que está bonito que yo se los paso y ustedes estoy seguro que después de leerlo todo si está bien documentado bueno otra cosa es una cosa es documentación otra cosa es comentar ¿no? el código comentado no significa que esté documentado la documentación del código después si quieren se las enseño a hacer en Doxygen para que ustedes generen la documentación ya como tal la documentación que sí es documentación que debería ser un archivo PDF o un archivo HTML bueno entonces aquí tenemos nuestro proceso de tiempo nuestro baje periódico nuestro hubo periódico y y nuestro inicio periódico de acá el último pues no lo vamos a usar mucho que es el que les conté aquí que se llama termine periódico pues porque no tenemos que pararlo pero si hubiera alguna condición que requiere como si usted no volver a utilizar ese timer entonces apague entonces aquí está la condición puede ser como no sé ya no necesito hacer el periódico entonces pues termine periódico y ya deja entrar a estos yo quisiera tener una pequeña duda porque en las funciones decidimos acceder a la dirección de TYT y no exactamente a su valor perfecto porque te acuerdas lo que vimos al inicio antes de esto que yo les mostraba que si B no cambiaba si yo salía de la función pero si cambiaba en el caso de que yo lo pasara por referencia entonces lo estamos pasando por referencia mira que TYT es una variable TYT es una variable que se encuentra en el espacio de memoria del main de este señor si yo quiero que procese tiempo la cambie definitivamente no voy a pasar una copia de TYT tengo que pasar es el apuntador a TYT lo tengo que pasar por referencia solo hay dos maneras de pasar cosas a una función por copia por ejemplo este 100 lo estoy pasando por copia o sea cuando yo salga de esta función el valor del 100 pues si es un literal eso ni siquiera lo tengo como valor el valor del 100 es que internamente él llega y le mete al stack un 100 siempre entonces cuando salga de ahí ese 100 se perdió y no me interesó porque era un literal no es una variable el valor de ese punto no me interesa solo para metérselo solamente me interesa para metérselo la función y ya para de contar pero este yo si lo quiero cambiar porque para mi T y T ah esa es una muy buena pregunta yelita te sacaste la la pregunta del día muy bien ya ya te la contesto entonces este señor de acá este ampersandtyt tú lo necesitas enviar por referencia ahí están las dos si ustedes miran esto que estoy seleccionando están las dos únicas maneras de enviarle cosas a una función por valor por copia y por referencia que es un apuntador esta de acá si es una manera viable para que lo que tenga esta variable sea modificado por esta función porque lo estoy pasando por referencia o sea yo estoy mandando es un apuntador a la primera posición de T y T que es esta les explico que está pasando internamente en el procesador entonces en su máquina si volvemos otra vez a nuestros rectangulitos que son el espacio de memoria o sea aquí tenemos el espacio de memoria del main y aquí tenemos el espacio de memoria de la función no voy a apuntar aparte pero después eso es lineal entonces yo dentro de esta función lo primero que hice fue asignar dentro del main asignar T y T entonces T y T si se acuerdan ustedes era un se me olvidó era un ¿qué? aquí está un entero dos enteros un long y un char entonces aquí pone dos cuatro siete ocho y nueve pone nueve posiciones de memoria nueve bytes entonces este señor de aquí tiene nueve bytes de tamaño nueve bytes y ustedes lo que están haciendo al mandarlo como lo están mandando acá es que a esta función que está aquí a esta función que se llama procese tiempo por ejemplo entonces esta función que tenemos aquí es procese tiempo procese tiempo PT entonces cuando ustedes la llaman ella internamente tiene en su stack aquí un cuadrito que dice cuál es la dirección de memoria de esta dirección de memoria de acá entonces cuando ustedes van a modificarla digamos que aquí la modifican esta llega utiliza la dirección de memoria y puede modificar directamente memoria que se encuentre en el espacio de memoria de la función main a pesar de que estamos en la función procese tiempo ¿me entienden? por eso la tuvimos que pasar así de esta manera le estamos pasando la dirección de donde se tiene que hacer el trabajo no le estamos pasando la copia del de los datos del trabajo ¿bien? ¿seguros? listo profe sí ya creo que ya listo pues aquí aquí están las dos maneras va la otra pregunta pregunta del día muy buena pregunta ¿qué pasa si yo aquí pongo un asterisco? o sea si yo defino en mi espacio de memoria una apuntadora TGT entonces vamos a cambiar todo esto aquí ya le entra TGT esto compila y está bien pero hay un problema y es ¿cuál? ¿quién me lo contesta? aquí hicimos un apuntador un TGT periódico aquí le mandamos un apuntador aquí le mandamos un apuntador es como ustedes le están mandando una dirección de una casa que no existe ¿por qué? porque es un apuntador a ese tipo de variable pero no hay ese tipo de variable al que está apuntando efectivamente o sea ustedes realmente en el main o sea lo que están haciendo acá es que en el main definieron una apuntadora TGT pregunta ¿cuál es el tamaño de un apuntador? o sea el tamaño de una apuntadora TGT es el mismo tamaño de una apuntadora de un int esto es el mismo tamaño de un int asterisco esto es el mismo tamaño de un char asterisco o sea puede que el char tenga un byte puede que el int sea dos bytes puede que TMP periódico sea nueve bytes según lo que contamos ahorita pero el tamaño de un apuntador es genérico porque siempre es del tamaño del PC ¿sí? ese es el contador del programa el PC el tamaño de un apuntador es del tamaño del PC ustedes solamente quieren guardar la dirección de memoria entonces este periódico TGT va y coge no sé cuánto sea el PC digamos que el PC son dos bytes no me interesa lo que sea hoy les voy a mandar un video espectacular después de que termine la clase por favor me acuerdan sobre cómo trabajan los juegos de video con cartucho después de ver la clase de hoy lo van a entender y cómo hacían ellos con bancos de memoria para que en un cartucho con un PC que ellos utilizaban un Z80 en los primeros el Nintendo el Nintendo el Game Boy y el y el NES y el SNES utilizaban procesadorcitos medio medio malos peores que un arduinito y aún así a pesar de que el PC era tan chiquito ellos podían direccionar memoria más grande utilizando utilizando paginación o bloques de memoria entonces les voy a mandar una un video espectacular que subió un youtuber que sigo que es bastante bueno super ñoño el man y explicó muy bien el concepto y estoy seguro que después de de la clase de hoy lo van a entender entonces acuérdeme que les tengo que mandar ese video es muy bueno bueno volviendo otra vez acá entonces ustedes definen su PC y aquí ustedes definieron un un apuntador o sea el tamaño de eso es del tamaño de un apuntador de un asterisco ¿sí? y aquí lo que le están mandando a la función es ese asterisco otra vez perdón esto va en el stack en el stack este es el stack una carita feliz hola soy el stack entonces es el stack y está acá entonces este es el espacio de memoria de la función este es el espacio de memoria del main ella utiliza este la función utiliza este espacio de memoria para hacer referencia a algo pero ese algo está en que si ustedes definen un apuntador y no lo y no lo mandan a nada es a donde apunta a donde apunta un apuntador que nunca fue inicializado tienen dos opciones si el compilador es bueno debería apuntar a la primera posición de memoria del programa o sea donde inicia el main si el compilador es malo apunta a lo que había antes en ese espacio de memoria antes de que ustedes lo aprendieran o lo usaran o sea a basura o sea que muy probablemente si ustedes hacen esto pueden empezar si allá hay basura y esa basura justo pegó en un pedazo del programa del main ustedes empiezan a modificar este pedazo del programa como si fuera el contenido de los 9 bytes que ustedes necesitan ¿sí? y qué pasa cuando pasa esto que justo cuando el PC pase por ahí si es una máquina von Neumann o si bueno si es una máquina Harvard entonces cuando él vaya a mirar ese espacio de direcciones de datos cuando él pase por ahí ¿qué va a coger? va a coger basura también y los datos van a ser basura y no va a servir para nada y esto muy probablemente se le recetee o empiece a cambiar pedazos de memoria que no debían ese es el problema del C si ustedes no trabajan bien en C pueden tener este tipo de inconvenientes pueden causar un stack overflow pueden causar un variable overflow un pedazo de memoria que le empiezan a escribir a la loca solamente por el hecho de que ustedes están apuntando a una dirección sin casa ¿no? entonces por eso ustedes definen por ejemplo yo puedo hacer esto y tendría todo el sentido del mundo los voy a borrar entonces ustedes definen definen aquí un TM periódico que eso también lo pueden hacer y estaría bien un TM periódico y llamémoslo aquí mi casita porque este este sin mayúscula que me dice la casita y acá ustedes pueden decir que casi que 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 T sea igual a lo que a a la dirección de casita y entonces ya le pusieron casita a esa dirección ¿sí? ya tiene casita ya el compilador llegó y me asignó un pedazo de memoria con nueve bytes que lo llamó casita y y ya está memoria en el espacio memoria del main ustedes hicieron un apuntador a esta estructura que se llama T-Y-T y están diciendo que apunte entonces a la dirección de memoria casita ¿sí? ¿me siguen? ¿no? sí pero entendido listo o sea ya le asignaron una casa a la dirección por eso le llamé casita en esta casa en ay no no me sirve a ver si me funciona si escribo carita me sale la carita que hace así bueno bueno entonces sigamos a veces funciona a veces no el autocompletar lo dejamos así para que para que bueno no me llamo dime ¿por qué se llama casita? no ah bueno este a diferencia de cómo lo teníamos al inicio que simplemente mandábamos la dirección de memoria de la variable ¿cuál sería la diferencia? o sea ¿cuál sería mejor? ¿cuál no? nada no es lo mismo aquí estoy gastando una aquí estoy gastando pues dos variables para algo que yo pueda hacer en una sola mandándole aquí los ampersand es lo mismo es lo mismo aquí lo pueden llamar o sea que ustedes definan tt nomás sin el asterisco acá y pues aquí mandan los ampersand o hacen una copia de una puntada de un periódico muy probablemente esto de acá lo reemplace el solo compilador como tm periódico y le pone aquí alguna variable digamos a y aquí le manda asterisco a y aquí le va a mandar asterisco a muy probablemente haga eso y me obvio esto porque estos son tres líneas que no se van a utilizar ¿sí? entonces da lo mismo da lo mismo si le activan la casillita de optimización de compilador el compilador probablemente no compile eso que está ahí lo optimice lo optimice lo que les mostré yo antes ¿sí? bueno ¿cómo van? ¿seguros bien? vamos a empezar a ver entonces nuestro timer ya vimos cómo se usa ya vimos cómo se usa y para usarlo en un único controlador nos tocaría cambiar aquí una función que hay entre camil y segunda tengo una pregunta por acá mensajes nuevos dice Yelitza entonces con ampersand podemos acceder a la dirección de cualquier variable sí con ampersand ustedes pueden acceder a la dirección de cualquier variable efectivamente voy a hacerles otro ejemplito que también me confundía mucho a mí al inicio entonces digamos que yo quiero hacer un float float ¿cómo lo llamamos? F F un float de 10 posiciones ¿listo? ¿qué es esto? flat flotantes un float flat flotantes de 10 posiciones sería un arreglo de 10 posiciones pero para números para varilares de tipo flotante ¿no? listo y yo voy a hacer lo siguiente float asterisco entonces ff apun f entonces aquí dice bueno esto creo que a ustedes les gusta más que esté así listo ahora sí entonces float asterisco apun f entonces aquí yo voy a decir apun f hágalo igual a a flotantes ¿esto compila? no te toca colocarle el asterisco al principio si quieres asignarle ese valor a apun f más o menos tocaría colocar la dirección de flotantes o la dirección de flotantes sí esto compila algunos compiladores o sea algunos sí lo compilan algunos sí lo compilan porque está bien está bien porque flotantes les decía yo que es el que flotantes es un apuntador a la primera posición de un arreglo de flotantes o sea él llega define en mi memoria y me dice de la dirección tal a la dirección tal esos son el tamaño es el size of size of o float que el tamaño de float debe ser 4 4 bytes entonces 4 por 10 40 o sea aquí me pone 40 40 bytes 40 40 bytes 40 esto estaba escribiendo muy feo ahí perdón bueno hagan de cuenta que dice 40 bytes entonces aquí está flotantes 10 entonces aquí pone 40 bytes y llega y este señor este flotantes en realidad es un apuntador a la primera posición solo que él sabe mejor dicho los arreglos no existen en los arreglos no existen en memoria eso eso es simplemente un pedazo de memoria y que ustedes dijeron voy a tratarlo como si eso es un eso es un arreglo ¿no? eso es prueba de errores de los compiladores más o menos más o menos porque la la notación que siempre les va a compilar a ustedes es esto entonces la posición de memoria de flotantes pero flotante es un apuntador entonces me toca direccionar en algún lado la posición de memoria de flotantes en la dirección cero ¿sí? esto esto sí siempre esto siempre esto siempre les compila o sea si ya le compilan vean eso vayan y díganle al que hizo el compilador que les devuelva la plata y si es gratis váiganle que lo hagan bien o lo hacen ustedes bien porque porque esto sí tiene todo el sentido del mundo porque flotantes en la posición cero es la primera posición de memoria del arreglo que les pinté yo aquí a mi mano derecha y la posición de memoria flotantes en la posición cero pues es la primera posición de memoria del arreglo entonces otra pregunta si yo digo apunefe es igual apunefe más uno y aquí yo digo ampersand apunefe igual a uno ¿qué estoy haciendo? ahí estarías apuntando a una dirección más de apunefe sí o sea si tenemos aquí que esta era nuestra nuestro espacio en memoria del main entonces aquí tenemos los 40 los 40 bytes entonces aquí tenemos los primeros 4 y aquí tenemos los segundos 4 entonces este apunefe me estaba apuntando acá ¿sí? como leí más más entonces apunefe ya me está apuntando es acá ¿cómo sabe cuántos cuántos le voy a sumar al PC? ¿cómo sabe él? por el tipo de datos efectivamente él va y le pregunta al compilador el compilador ¿cuánto es el cuánto es el tamaño el size of después lo vamos a usar más adelante bueno después ustedes lo van a usar y es él pregunta ¿cuál es el size of of float? ¿cuál es el tamaño de un flotante? él le dice el tamaño de un flotante son 4 bytes entonces él sabe que debe sumar es 4 cada vez que yo le dé más uno o más más entonces cada vez que yo le apunefe más más por ejemplo él sabe que debe saltar de a cuatro de a cuatro salticos como los caballitos entonces de ahí salta y apunta y apunta entonces a la segunda posición de memoria del del arreglo ¿bien? esta es una manera súper eficiente de saltar ¿por qué? si yo aquí le digo entonces yo quiero hacer lo mismo borremos esto y si yo quiero hacer lo mismo yo puedo hacer algo así como esto ¿no? ¿sí? sí y si yo quiero modificar la 5 pues aquí le cambio un 5 entonces este ya apuntas a la quinta posición de memoria entonces ¿el cuánto salta? salta 5 por 4 salta 20 20 saltitos como muchos caballitos entonces salta acá ¿verdad? esta es la posición 20 en memoria en saltitos de a by entonces él va hasta la 20 que sería la posición 5 de nuestra regla de flotantes y a esa posición va y le suma y lo hace igual a 1 entonces aquí me pone un 1 adentro de esa memoria pregunta si yo les pregunto a ustedes aquí bueno ya con la pregunta ya se hace obvio pero aquí ustedes ven multiplicaciones ustedes me dicen no no exactamente pero pues ahí están ahí están ¿por qué? ¿dónde hay una multiplicación? en el 5 o sea ahí porque él multiplica 5 por el size of flotantes ¿sí? y va a esa posición de memoria o sea ahí hay una multiplicación o sea cada vez que ustedes indexan están haciendo una multiplicación y la multiplicación para los que ya vieron la arquitectura una multiplicación es fácil de hacer ¿ya les tocó hacer el multiplicador Subalu? pues es que hay dos formas de multiplicar unas que es como la que hacemos nosotros que es bit a bit y es súper tediosa la verdad y la otra es con una con corrimientos desplazamientos en tanto en el el primer operador es que solamente les funciona cuando ustedes van a multiplicar por múltiplos de 2 a la n y 5 no es un múltiplo de 2 a la n así que aquí nada que hacer les toca multiplicar de la otra de la que estaba tediosa entonces entonces nada a ellos les toca hacer una multiplicación así que esto que ustedes ven en C que es una línea en realidad en Assembler son más de una línea son varias líneas ¿sí? porque él tiene que sacar el tamaño él tiene que sacar este 5 multiplicar este 5 por el tamaño de flotantes y ahí sí modificar y hacer que esa posición valga 1 el problema de eso bueno si el compilador es bueno y aquí como este 5 está literal entonces muy probablemente él directamente cambia la posición porque ya sabe que está fija pero si este 5 ese 5 fuera una variable pues eso va cambiando entonces sí tiene que montar la multiplicación ¿sí? sí, sí si somos muy puristas si el compilador es bueno él simplemente me hace la posición de demora igual a 1 y ya porque él detecta que esto nunca cambia que aquí hay un literal pero supongamos que este 5 es una variable y esa variable cambia entonces el compilador ya no detecta que es un literal efectivamente tiene que hacer la multiplicación multiplicar ese valor por el tamaño del apuntador de flotante y acelerar el 1 ahí ¿bien? entonces aquí hay una multiplicación y a lo que quiero llegar es que esto es un poquito lento hay técnicas para recorrer arreglos que son más rápidas que no implican multiplicaciones sino puras sumas o darle más o darle más más a una a una a una ¿qué? a una a un arreglito que es el arreglo a un apuntador perdón que esto les decía yo que es del tamaño del PC es una suma de 16 bits yo prefiero hacer una suma de 16 bits y no una multiplicación de 16 bits cada vez que yo vaya a indexar entonces ¿me siguen? ¿van bien? borramos esto sí ya con eso terminamos el repasito de C que les quería dar y ahora sí miremos la implementación entonces inicio periódico nuestra función inicio periódico le entra a CTP por referencia aquí ya estamos modificando directamente lo que apunta CTP ¿no? o sea estoy modificando el contenido de banderas el contenido de banderas y el contenido de contador ¿sí? o sea en el espacio memoria del main estoy cambiando esos valores no se va a borrar cuando yo salga porque ya sé que lo mandé por referencia y está bien indexado y lo estoy haciendo el cambio en el espacio memoria del main por eso estoy utilizando el operador ¿cómo se llama? ¿quién me encontró el nombre de verdad de Aheritas? Puntero ¿se llama Puntero? sí se llama Puntero por eso estaba confundida ahorita porque no o sea tienen casi la misma función pero no es que para mí un puntero es como le dicen los que dicen onda vital a los a los apuntadores ¿no? se llama la página creo que se llama como Stack Stack Over no ¿me encontraste en Stack Overflow en inglés? sí en español bueno digamos que sí me gusta más decirle flechita porque porque punteros sí también me voy a decir flechita sí para mí un puntero es es una punta solo que en onda vital en 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 o sea por eso me confundí por eso fue confuso o sea porque lo está lo busqué como como apuntadores y pues me sale el puntero entonces fue como no llamémoslo flechita llamémoslo flechita para no confundirlos con los punteros que es que para mí es un sinónimo de apuntador sí que los los españoles no lo llaman apuntador entonces por eso ustedes van a ver que en mucha documentación no van a encontrar que a un apuntador le digan apuntador sino van a decir puntero y este muy probablemente es el apuntador es el operador puntero pero pues llamémoslo flechita porque es un menos menos piquito cerrado ¿sí? ¿aló? ¿me siguen? pregunta ¿qué hacía esto? sí ¿eso era un? eso es un ahora ¿y esto? una pero con un esto es lo que sacaste yo a explicar la clase pasada apagar un bit me sube el de arriba me lo sube y el de abajo lo apaga y el de abajo lo baja nótese que para que eso funcione tiene que estar así y para que eso funcione tiene que estar así entonces es ampersand igual y el negado de la bandera y or la bandera aquí es el negado de la bandera pues porque yo tengo que hacer un and con ceros para garantizar que esa no y esa and con uno sí perdón un and con cero la baja y un and con uno lo deja igual entonces por eso es con la bandera negada y aquí yo subo es el bit que yo quiera en cuestión o sea hasta en uno es el bit en cuestión pero eso tiene que ir completico con el virgulín y acá bueno y aquí estoy guardando un contador hago el contador igual a periodo igual a periodo donde periodo es lo que le entra o sea para nuestro caso aquí le entra un 100 y aquí estoy subiendo la bandera de activo y bajando la bandera de bajando la bandera del completado a cero saltémonos a hubo periódico hubo periódico es una función que solamente le manda la ampersand el ampersand perdón entre las banderas y temper BTC temper BTC es la que yo baje es la que yo baje acá entonces si esto en algún momento está arriba si esto en algún momento está arriba si este si este bit el bit 2 vean que ahí dice 0 2 1 0 x 0 2 si el bit 2 está en 1 entonces esto va a retornar un true un verdadero diferente de 0 y si este bit está en 0 pues el ampersand de banderas con este bit pues me va a dar 0 entonces esto me va a retornar un 0 un diferente de 0 o un force o sea esto me dice si hubo o no hubo periódico o si esta bandera está en 1 o en 0 bien si este bit en esta en esta variable está en 1 o en 0 baje periódico es una función que fuerza la bandera a 0 entonces acuérdense que aquí esto lo bajaba a 0 de una vez en el sentido que tengo una pregunta por acá tengo una pregunta tengo una pregunta dice ampersand ah muy bien muy bonito gracias dice miren porfa el chat nos mandaron una una gráfica muy chévere dice deferencia o indirección si ahí está la eso que yo les comentaba que se utiliza para las dos tanto para tanto para definir estoy hablando del asterisco tanto para definir un apuntador como para definir la dirección de lo que apunta el apuntador el ampersand referencia o indirección entonces ustedes lo utilizan para pasar por referencia o lo utilizan para asignar una dirección donde está el ahí está ese o se utiliza para las dos dice punto asterisco indirección de puntero a miembro eso no lo vamos a necesitar todavía no los quiero confundir mucho y operador flechita es indirector de puntero a clase entonces que es lo que estamos haciendo nosotros estamos direccionando a esta estructura que está acá bien bueno ya yo te iba a preguntar eso que cosa lo de la flecha pero ya ya me acabas de responder la flecha estamos estamos asignando el valor ya ya a la estructura que estaba arriba hoy has tenido dos apuntes excelentes muchas gracias entonces ahí está miren miren que usualmente ustedes están acostumbrados a direccionarme con 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 punto pero aquí no podemos direccionar con punto porque lo que le está entrando a esto no es la estructura propiamente es el apuntador a la estructura entonces ahí estamos usando el último caso que está allá que es en mi opinión la más fácil de de ver de utilizar entonces ¿por qué? porque simplemente decimos entonces mire lo que apunta ctp y vaya a banderas ¿sí? es eso miremos el proceso de tiempo que es la función como más complicadita de acá entonces le entra otra vez nuestra estructura genérica aquí miramos si el timer está activo entra si no no hace nada si el timer está activo entonces le voy a dar menos menos al contador decrementa en uno si el contador llegó a cero entonces si esto si no igual o sea si esto es diferente de cero negado el diferente de cero da falso si esto es cero el negado de cero da verdadero o sea entra al condicional y en el condicional entonces lo que hace es subir la bandera resetean el valor o sea hace que periodo que era el que no cambia es igual a contador y aquí simplemente sale y aquí tenemos otro que es si hay un time out entonces llega y me dice si tengo prendido el time out y me dice que me dice ctp igual ctp time out es igual a time out menos uno o sea decrementan uno el time out y ya solamente hace eso aquí está procesando en caso de que esté usando el timer y aquí está procesando en caso de que esté usando el time out en los dos casos simplemente le estoy bajando a uno aquí aquí me falta un tabulador ahora sí ya queda más bonito bien ¿entienden la función? la función va y cuenta y cuenta y cuando llegue a cero el timer me sube una bandera y esa bandera es la que yo voy a revisar entonces en ugo periódico que es esta ctp btc si esa bandera está en uno este ugo periódico me retorna un verdadero me retorna un true por cierto ¿dónde encontraste esa esa ¿qué? esa tablita nos mandas el link ahorita esa debería estar en una tabla de condicionales profesores yo creo que esa yo la vi yo la vi en wikipedia en la página de operadores de c en operadores de c en la versión de wikipedia ahí la encuentran también donde está la definición de los operadores que vamos a utilizar se las digo es porque vamos a utilizar un montón ah mira y aquí está súper chévere porque también hay varios que vamos a utilizar nosotros en en clase los operadores de corrimiento y habla algo de macros hablando de macros hoy tienen quiz ahorita se los hago antes de irnos a antes de irnos a a nuestro descansito les hago el quiz ¿se acuerdan que tenía el quiz? ¿no? sí tienen quiz qué felicidad que tenía esta peluda entonces aquí vamos y F bueno y los quiz valen un montón entonces aquí viene esto preguntas hay preguntas hasta acá de cómo funciona este nótense que baje periódico ¿qué hace? baje periódico toma esta bandera y la baja entonces toma esta bandera que tenemos acá y me la baja cuando la atendí y este conteo vuelve otra vez a iniciar en esto y baja otra vez y cuando llegue a cero subo esta bandera y cuando atienda la bandera en mi ciclo de polling me puede haber demorado lo que me demore atendiendo la bandera no me interesa pero la baja en algún momento esta es la bandera este es el bit 2 este de acá es el bit 2 de bit 2 de de ctp banderas ¿bien? bueno que es el bit que le corresponde a temper btc a este hay varias cositas aquí que les quiero mostrar y que hacen parte de la sintaxis de c ya con esto vamos a a nuestro escasito y y les sigo y seguimos entonces con contenido de nuestra clase entonces primero noten como todas las todas las funciones de nuestra de nuestro timers.h empiezan con tm es una buena práctica que ustedes hagan eso ya que saben por el nombre de la función a que a que a que librería corresponde entonces todo lo que está en la función timer inicia con tm noten también la mayúscula minúscula mayúscula minúscula mayúscula minúscula aquí esto también debería ir mayúscula perdón mayúscula minúscula otra vez entonces esta notación ustedes ya saben del nombre de la función que eso es una función noten aquí también que ustedes saben que esto es un type d porque empieza en mayúscula y el resto es minúscula y ya saben que esto aquí es una variable porque está totalmente en minúscula bien también ustedes saben que este señor de acá es una es una es una definición de precompilador o sea es un literal cambiado si o sea es un reemplazo literal porque está totalmente en mayúsculas entonces ya con esto ustedes pueden saber que este periodo es una variable este periodo también es una variable que se encuentra dentro de ctp y ctp es una estructura porque la definimos de esta manera está como mayúscula t minúscula m y periódico bien tengan ustedes siempre una una anotación para las para las para las variables las funciones y los type d y por ejemplo ustedes pueden tener algo así como esto y es totalmente valio ustedes pueden tener que retorna un tm periódico un tm periódico una función que se llama eh tm periódico y que le entra un tm periódico este es válido o sea lo va a entender pero pues bueno obviamente como no tengo ninguna función declarada así pues no no molesta pero eso significa que tm periódico retorno a una estructura si y le entra un y le entra un define bueno esto es lo oro porque esto no está mal ahí pero lo puedo tener y lo deberían entender ya saben ustedes que les hago una estructura es una función que se llama igual que la estructura ustedes pueden tener sobrecarga de operadores sin problema y esto aquí sería el define entonces bueno eh guardemos save guardemos este ejemplo de main que nos sirve para llamarlo ahorita y eh no sería más creo que ya terminamos con nuestros nuestra teoría de polling e interrupción ya lo que depende depende de ustedes ¿no? ya les voy a subir les voy a actualizar el el git file save para que ustedes lo tengan eh no compila pues porque falta la función de un milisegundo que lo van a hacer ustedes pero si lo voy a actualizar aquí en github para que lo tengan de una vez entonces desde acá vamos a eh time time out aquí me detectan los cambios que tengo un cambio en c y aquí eh debería estar también que me hace falta otra aquí ejemplo de main vean vean que es un archivo nuevo ¿no? en su totalidad entonces aquí pongo hago hago ejemplo de llamado con metu master le doy push al origin y ya lo debería encontrar entonces en el en nuestro git vamos un descansito son las 10 y 28 vamos hasta las 11 y hacemos el resto de clase de 11 a 12 ¿les parece? y el quiz y el quiz entonces no mentiras vamos hasta las hasta las hasta las 10 y 45 y les hago el quiz de 10 y 45 a 11 y hacemos clase de 11 a 12 ¿listo? listo profe mi mandarinita chao 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 nos vemos nos vemos ahorita 15 minutos 10 y 45 los llamo a todos y tienen quiz 15 minutos de quiz acuérdense que el quiz era eh los macros de mini máximo ¿no? pero no les digas porque los vamos a buscar bueno chao la próxima alpha g iscribete la futura la futura la futura es mucha la futura se地a shaio Gracias. Gracias. Gracias.